No alcanza para nada, no alcanzan todavía ahí agarrados ellos para que investigaran. Lo que se dice, ellos están buscando agua en un laguito, por ahí en la orilla de la carretera. Por ahí estaban tomando agua. Y la muchacha y el muchacho mío, no sé yo, si hayan estado a la orilla de la carretera, el laguito ese, yo sé que estaba al lado de la carretera, el laguito ese. Entonces miraron, que miraron ese mueble que venía. El mueble se pasó de con ellos y se echó para atrás, se paró y se echó para atrás. Y ahí fue cuando empezaron a balasearlos a ellos. Como ellos estaban ahí más cerca, pues a ellos les tocó. Mi muchacho parecía que corrió, pero lamentablemente no, no pudo. No pudo con ellos y a la muchacha pues también la hirieron. Él apenas tenía 22 años. Apenas empezaba a vivir, yo no entiendo y no sé por qué le hicieron esto a mi hijo. Pero bueno, eso es lo que se hizo. Sí, por ejemplo. Sí, bueno. Sí, bueno, sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno, sí. Me dejaron muy destrozadas, por ejemplo, me dejan destrozada. Ahora tengo yo que buscar para mi hija, para darle un buen futuro a mi hijo, yo, porque pues él ya no va a poder, no sé cómo le voy a explicar yo a mi hija cuando ella crezca porque pues no va a conocer a su padre, solo enseñárselo en una foto. Es racismo, para mí ya lo que se mira es racismo eso, esos hombres no quieren a los mexicanos y yo por eso sí les pido a las autoridades mexicanas y americanas que trabajen juntos y que los metan a la cárcel, no con eso va a revivir mi muchacho, yo sé que no, pero yo no quiero que ya otra gente esté sufriendo así como estamos sufriendo nosotros, que dejen mujeres viudas y muchachitas familias protegidas, eso no se vale, esa gente no puede hacer eso ya. Gracias por ver el video.